Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Sabes que tenemos que quedarnos en casa y por eso los maestros estamos haciendo este esfuerzo para que tú tengas actividades y puedas seguir aprendiendo desde tu casa. ¿Va qué va? Muy bien. Las puedes hacer en compañía de tu papá, de tu mamá o de tu hermano. Las fechas en las que las vas a llevar a cabo van a ser del 27 de abril al 30 de abril. No se te olviden, por favor, porque vamos a estar llevando las evidencias a nuestros maestros y vamos a tratar de ver si sí estás aprendiendo o no. Muy bien. El componente para esta clase va a ser la integración a la corporalidad y el aprendizaje que quiero que tú adquieras va a ser cuando tú reconozcas las características que tienes y vamos a ver si te identificas de ti a un compañero o de ti a tu papá para que sepas qué diferencia hay entre tú y los demás. ¿Va qué va? Lo vas a hacer a través de juegos que te voy a mostrar en un ratito y también actividades. Una actividad podría ser un canto. Este canto te lo voy a mostrar en compañía de unas maestras. Las maestras ya las conoces tú, pero van a pasar a presentarse. Adelante, chicas. Pásenle, por favor. Muy bien. Preséntate, mis, por favor. Preséntense. Hola, soy Miss Maya. Hola, Miss Manuelita. Muy bien, míses. El día de hoy vamos a mostrarle a los chicos en casa el canto del mosquito métrico. Ustedes ya lo conocen y me imagino que también los niños en casa ya lo conocen. Este lo vas a hacer el día 27 de abril. ¿Va? No se te olviden, el 27 de abril. El canto va más o menos así. Cuando yo diga, o las maestras digan, el mosquito me picó, vas a decir la parte del cuerpo que tú quieras y vas a imaginar que te estás rascando porque el mosquito te picó. ¿Va? Vamos a ver si te lo aprendiste. Acuérdate que tienes que representar lo que diga el canto. Si es manos arriba, manos arriba. Si es manos abajo, abajo. Si tienes frío, mucho frío. Cuando diga, el piso está caliente, imagínate que estás tocando la arena caliente cuando vas a la playa, que ojalá pronto lo podamos hacer. Muy bien. ¿Listas, Luisa? Sí. Muy bien. Manos arriba, manos abajo. Tengo mucho frío, tengo comezón. El piso está caliente, el mosquito me picó. ¿Dónde te picó el mosquito, Miss? En la oreja. En la oreja. Me raspo mi oreja. Ráscatela, ráscatela, ráscatela. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a hacerlo una vez más. ¿Listas? Manos arriba, manos abajo. Tengo mucho frío, tengo comezón. El piso está caliente, el mosquito me picó. ¿Dónde te picó el mosquito? En la rodilla. En la rodilla. Me picó en la rodilla y me picó en la oreja. Esto que hicimos es para que tú trabajes tu memoria, para que hagas un poquito de memoria, que no se te olvide. ¿A qué va? Acuérdate, rodilla y pie. Vamos a ver si no se te olviden. Una, dos, tres. Manos arriba, manos abajo. Tengo mucho frío, tengo comezón. El piso está caliente, el mosquito me picó. ¿Dónde te picó el mosquito? En la nariz. En la nariz. A ver, ráscate tu nariz, ráscate tu rodilla y ráscate tu pie. La oreja. ¿Este es tu pie? No. No, acuérdate, pon mucha atención. Yo dije pie. Yo no dije oreja, dije pie. Entonces, ¿qué tal vas a buscar? Tu pie. Y después, tu oreja. Mucha atención, tienes que poner atención. ¿Listo? Última, pero lo vamos a hacer muy rápido. Una, dos, tres. Manos arriba, manos abajo. Tengo mucho frío, tengo comezón. El piso está caliente, el mosquito me picó. En esta ocasión, el mosquito te picó. En esta ocasión, el mosquito te picó en las pompis. Ráscate tu pompis, ráscate tu rodilla, ráscate tu pie y ráscate tu oreja. Oigan, ¿hacemos uno más? Sí. Pero uno más lento, como tortugas. ¿Listas? ¿Listas? Una, dos, tres. Manos arriba, manos abajo. Tengo mucho frío, tengo comezón. El piso está caliente, el mosquito me picó. ¿No te picó? En la cabeza, ráscate en la cabeza. Tu pompis, tu rodilla, tu pie y tu oreja. Espero que no lo hayas, no te hayas equivocado en casa, como nosotros. ¿Va que va? Muy bien hecho, excelente trabajo. ¿Mises, te gustó el gato? Sí. Ojalá que lo haga también en su casa con sus hijos. Muy bien. La siguiente actividad también puede necesitar su apoyo. No se vayan. Vas a buscar en casa, vas a buscar en casa, con la ayuda de tu papá o con la ayuda de algún familiar, a lo mejor en un libro o en una libreta, imágenes de animales o de objetos que a ti te gusten. ¿Por qué? En esta ocasión vas a tratar de representar lo que los animales o lo que el objeto hagan. Esta actividad la vas a hacer el día 28 de abril. ¿Ok? En esta ocasión yo tengo algunas imágenes y tengo unos peluches que van a hacer las maestras. ¿Vale? Voy a tratar de agarrar los objetos de manera a que las maestras ni se imaginen qué es lo que van a hacer. La primera es... ¡Un avión! ¿Cómo avión un avión, maestra? ¿Sabes cómo es que me avión un avión? Oigan, ¿y las aviones se mueven? A ver cómo se mueven, muevanse como el avión. Muy bien, a volar, a volar, a volar, a volar, a volar. Muy bien, muy bien, muy bien, a volar, a volar, a volar. ¡Excelente! A ver, eso estuvo muy fácil. Vamos a ponerles uno más difícil. ¿Cómo hace un indio? A ver, ¿cómo hace un indio? Oigan, ¿y los indios caballan en algún animal? ¿Se van a algún animal? ¿Cómo caballan los indios? A ver, se suben a su caballo y empiezan a caballar. Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo se da la guerra? Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Excelente! A ver, vamos a ver, uno de mis peluches. Este animal, este animal, se levanta muy temprano y nos levanta con su gato. ¿Qué animal es? Es un gallo. ¿Cómo le hacen los gallos? A ver, ¿tienen alas o tienen otra cosa en sus brazos? Plumas. Pues tiene plumas. A ver, ¿cómo le haría a un gallo? ¿Cómo le haría a un gallo? Muy bien, a ver, tú lo puedes hacer en casa también, que no se te olvide. A lo mejor el gallo de la maestra es diferente al tuyo, y lo hiciste a lo mejor irritarlo un poquito más. Trata de hacerlo a tu forma, pero hazlo muy bonito. Muy bien, a ver, este les va a gustar. ¿Qué animal es este? ¡Es un león! ¿Listo? A ver, ¿cómo le hacen los leones? ¿Cómo le hacen los leones? Pero ruge fuerte. Muy bien, a ver, el ruido más fuerte que puedan hacer. Una, dos, tres. ¡Ya saben! Muy bien, excelente. Así lo estás haciendo en casa, y espero que lo estés haciendo muy bien. A ver, vamos a ponerles un animal que es muy inteligente y muy grande. El elefante. ¿Cómo harían ustedes un elefante? ¿Cuál es la característica o lo que representa un elefante? ¿Qué representa un elefante? Su oreja grande y su trompa. ¿Y cuál es el sonido? Muy bien, trata de hacerlo en tu casa, que de eso te olvides. Vamos a ver si lo repites o lo haces mejor que nosotros. Muy bien, esto también lo puedes hacer ahora con un animal que es un poquito salvaje. Hay que tener cuidado con ello. El oso. ¿Cómo la harías con un oso? ¿Cómo la harían un oso? A ver, háganme un oso, maestras. Apóyeme. ¡Oh! El oso es grande, es feroz, ¿verdad? Y vive en donde? En el bosque. Están persiguiendo, están buscando algo en el bosque. Muy bien, maestras. Y por último, un animal que conocemos muchos y que nos gusta la mayoría. El patito. ¿Cómo haría un patito? Háganme un patito muy bonito. Cuatro, 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 cuatro. ¡Excelente! ¡Qué bonitos patitos! Muy bien, maestras. Esta actividad es como muy bonita. Acuérdate, la vas a ejecutar, la vas a llevar a cabo el día 28 de abril, que no se te olvide. Puedes hacerlo también con algún celular o lo puedes hacer tal vez con alguna tablet o alguna computadora si no tienes libros o no tienes imágenes como las que te mostré. Puede que si tengas algún peluche Lo puedes hacer y trata de hacer Lo que está representando Ese peluche Un león, un oso, un tigre Un unicornio ¿Cómo harías un unicornio? ¿Cómo harías una tortuga? Quiero que tú me lo muestres También se lo muestres a tu familia Muy bien, por último Bueno, casi, casi, nos faltan dos actividades más Ya me estoy adelantando, disculpen La penúltima actividad Trata de hacer tu silueta Esta la vas a hacer el día 29 de abril Por favor, apóyeme maestras con este El día 29 de abril Vas a buscar alguna sábana O vas a buscar alguna No sé, algún papel Si tienes en casa Algún plumón, algún color Algún lápiz Vas a colocar el papel En el piso O la sábana en el piso O algo que ya no vayas a utilizar Lo puedes hacer para esta actividad Y vas a colocarte acostadito Te vas a acostar en el piso Tu mamá, tu papá o tu hermana Va a poder ayudarte ¿Ok? Muy importante que lo vas a dar con la ayuda de alguien Solo vas a poder hacer tú solo ¿Va qué va? A ver, princesa En esta ocasión Por favor, agáchate mis Vas a dibujar la silueta de tu compañera Excelente trabajo Vas a tratar de pasar por sus manos Vas a tratar de hacerlo con mucho cuidado Sin que la vayas a lastimar O la vayas a colodear Evangelio, ya no está Puede quitar la tela O la piel De la piel Su pluma Así que hay que tener mucho cuidado ¿Va qué va? Excelente trabajo maestra Muy bien Así como lo están haciendo la maestra También lo vas a hacer tú ¿Va qué va? Por las piernitas Por los brazos Por la cabeza Ya cuando hayas terminado Ya cuando hayas terminado tu silueta La vas a tomar Y la vas a colocar en la pared En unos momentos te voy a decir ¿Qué es lo que vas a hacer con ella? Ya cuando esté pegada en la pared Vas a dividir las partes de tu cuerpo Primero vas a dividir De tu cabeza a tu cuello De tu cuello a tu estómago De tu brazo a tus manos De tu cintura A tus rodillas De tus rodillas A tus pies Ya que lo tengas dividido Ya que lo tengas dividido Así como lo hicieron con la maestra Oh, es que va muy bien Excelente trabajo A ver, vamos a tratar de mantenerlo ahí pegadito Muy bien Como les decía Vas a tratar de Dividir de donde es tu cabeza a tu cuello En esta ocasión va a ser de aquí a aquí Ya cuando lo hayas dividido Vas a dividir de donde es De tu brazo a tu mano Eso lo puedes hacer con otro color Lo vas a hacer a lo mejor con un color rojo O el color que a ti te guste Lo vas a hacer De aquí a aquí Y con el otro también ¿Ya viste? Ya dividiste Cabeza a cuello Y brazo a mano Ahora, ¿cómo lo vas a hacer Con tu pancita y tu pecho? Vas a dividir de tu cuello A tu pancita o a tu cintura Hasta donde llega Llega hasta del cuello Hasta tu cintura ¿Ok? Lo vas a dibujar igual con otro color Después Con Otro pulmón más Lo vas a hacer Dividiendo tus piernas Hasta tu rodilla Y de tu rodilla A tus pies ¿Va que va? Acuérdate que esta va a ser tu silueta Esta es la tuya Y el día treinta El día treinta El día treinta Vamos a hacer La misma silueta Pero con tu papá o tu mamá O algún familiar ¿Salí, vale? La silueta es La silueta es Más grande Pero en esta ocasión Le vas a poner Tus ojos Le vas a poner Tus ojitos Del tamaño que sea Le vas a poner Cejas Le vas a poner Una nariz Le vas a poner Una boca Como tú Veras tu cuerpo Y en la otra Va a estar La silueta De tu papá O de tu mamá Que también Va a ser lo mismo Le puedes dibujar Alguna camisa Alguna camisa Que traiga puesta Y que se vea Lo más bonito Que se muera Va que va Le dibujas unos zapatos Pero trata de que sea Diferente a ti Va que va Acuérdate que lo tienes Que hacer esto Para que puedas Reforzarlo El día treinta De abril El día del niño No se te olvide Espero que te lo pase Un buen diez por ciento En ese día Muy bien Muchas gracias Hay que guardar Nuestro material Acuérdate que lo tienes Que guardar Porque vamos a pedir A tu papá O a tu mamá Que nos dé Alguna evidencia Que les tome Alguna fotografía Para que nosotros Sepamos que sí Hiciste esta actividad Salí vale Espero que te haya gustado Mucho Y recuerda Quédate en tu casa No salgas Lávate tus manos Todos los días Trata de mantenerte En casa Acompañar A tu familia Acompañar A tus papás A tu mamá A tus abuelitos Cuídalos mucho Y por favor No te portes mal Y haz las actividades Al que va Espero que se hayan Invertido mucho Y que Nos veamos Lo más pronto posible Ya me conoces Soy tu profesor Celsa Espero que te lo hayas Pasado muy bien Bye bye Cuídate Adiós Adiós